En Afganistán al menos 7 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas en un nuevo atentado suicida. Todo ello después de que un hombre en motocicleta detonara los explosivos que llevaba contra un convoy de seguidores del guerrillero afgano Ahmad Samasud, del que se conmemoraba el aniversario número 17 de su muerte. Este mismo domingo las fuerzas de seguridad han abatido a otro suicida en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Kabul. En este caso, el hombre no logró detonar los explosivos.